El choque de un yate en el puerto de Alicante. Comenzamos con el vídeo. El hecho ha ocurrido este fin de semana en el puerto de Alicante y en el vídeo subido a redes sociales se puede observar una embarcación navegando a gran velocidad y muy cerca de otros veleros y barcos en la zona que da el pantalán de la Marina Deportiva, contra el que acaba chocando después de sufrir un roce contra la piedra que da a la zona peatonal del puerto. Según diversas fuentes, el accidente se produjo debido a un fallo técnico en el yate y ocurrió sobre las 7 horas de la tarde del pasado sábado. Afortunadamente para los pasajeros, ellos habían decidido alquilar la embarcación contratando a tripulación profesional, por lo que el patrón pudo dirigir el barco a pesar del descontrol del mismo hacia una de las pasarelas en lugar de chocar contra otras embarcaciones sin que hubiera que lamentar heridos. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente. Chao. 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 ¡Gracias por ver!